Al ratón Pérez quieren despedirlo de su trabajo. Él necesita tu ayuda. Su jefe, el señor Ardilla Rodríguez, dice que todos los dientes que está recogiendo están feos y descuidados. Culpa al ratón por no enseñarle a los niños a cepillarse y cuidarse bien los dientes. Esos dientes que lleva el ratón hacia Villa Muelitas están enfermos y llenos de caries. ¿Saben ustedes, niños, qué es la caries? Son unas bacterias monstruosas y horripilantes que se quieren comer tus dientes. Las caries se originan cuando se deja comida en los dientes y ésta se acumula durante el día o la noche debido a una mala higiene oral. Y el ácido producido por las bacterias disuelven el esmalte natural de los dientes causando esas lesiones que son tan dolorosas y también olorosas. El ratoncito Pérez necesita su ayuda, niños. Si él pierde su trabajo, nunca más podrá volver a Neiva y visitar a todos los niños que él quiere tanto. En la Alcaldía Municipal de Neiva nos preocupa mucho todo esto que está pasando y no queremos que despidan al ratón Pérez ni tampoco queremos que los dientes de nuestros niños sigan enfermos y llenos de caries. Por esta razón, hemos decidido ponernos en acción y trabajar de la mano con la S. Carmen Emilia Ospina, de la mano del jefe Ardilla Rodríguez y del ratón Pérez. Pero necesitamos que ustedes, niños, también nos ayuden. Debemos demostrarle al jefe Ardilla que los niños sí se saben cuidar bien los dientes y que están comprometidos con esta causa. Así que decidimos, desde el año 2013, crear un maravilloso equipo de trabajo con el que hemos visitado 37 instituciones públicas en las cuales se ha llevado mensajes, recomendaciones e instrucciones que les ayudarán a los niños a llevar una excelente higiene oral y compartir de raíz a la caries. También hemos pedido a los niños que nos entreguen videos realizados por ellos mismos, los cuales debían contener mensajes sobre la importancia de una buena higiene oral, crear una conciencia hacia hábitos saludables y o contener consejos oportunos sobre cómo cuidarse bien los dientes. Esos videos se subieron a la página de Facebook Unidos por la Salud Oral de los Naibanos. Unidos por la Salud Oral de los Naibanos. Para que desde ahí los pudiera ver el jefe Ardilla Rodríguez. Estos videos han servido como prueba de que el ratón Pérez sí les ha enseñado bien a los niños. Esos videos debían ser compartidos la mayor cantidad de veces posibles, conseguir la mayor cantidad de likes o me gustan y ser comentados por la mayor cantidad de niños y o de sus padres. Todo esto con el propósito de llevar esos mensajes a la mayor cantidad de población posible. Todos los niños y todas las instituciones estuvieron a la altura de este reto y nos ayudaron en esta labor. Pero como se trataba de un concurso, debe existir unos ganadores y por supuesto serán premiados. Estos fueron los tres videos ganadores. Niños, ¡no ser el blanco! Los invitamos a que se cepillen bien los dientes y que coman todo el mundo. Esta es la obra del teatro de la mujer de Manuel Aventa. Yo soy Pachito. Yo soy Cayetón. Yo soy Sonuelita. Hola Pachito. El país ya se lo sepa que se lo toma y se toma mucho más cuando se levanta. No Pachito, no quiero comer Pachito. Usted sabe que no le hagan algo Pachito. Yo soy Sonuelita Pachito. No se lo coma el que tiene los dientes más bonito del mundo Pachito. No se lo coma Pachito. No le haga caso Pachito. No le haga caso Pachito. Sí Pachito. Mañana a la mañana cuando te levantas te puedes comer mucho. Chito chicle. Qué rico chocolate. Lo quiero comer. Qué rico. Estoy impresionada por mí mucho chocolate. Qué rico chocolate. Cómetelo Pachito. Está muy delicioso. Cómetelo Pachito. Y te puedes comer mucho más Pachito. No, pachito, no le hagas el campo, pachito, no se lo poma, pachito. Pensa que usted tiene los dientes más positivos del mundo, pachito, no se lo poma, 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 pachito. No, porque yo cuido mis dientes. ¡Aplausos! El ratón Pérez necesita tu ayuda. Debemos seguir convenciendo a su jefe, el señor Ardilla Rodríguez, de que los niños sí se saben cepillar muy bien los dientes. ¡Ayudémoslo! ¡Niños, por favor, ayúdenme a demostrarle al señor Ardilla que les he enseñado bien! ¡Ayudemos al ratón Pérez!